Hello, domingo. Creo que estamos extendiendo el vlog a fin de semana. 15 de septiembre, día de la independencia en Costa Rica y voy a hacerme uñas. El problema estuvo en que la muchacha que me hace uñas se va a vacaciones mañana. Tuve que sacar la cita hoy a las 9 de la mañana. Y se me olvidó por completo el tema de los desfiles, entonces tengo que ir caminando porque esto es un caos caótico. No se imaginan, todo el barrio está lleno de carros y pasan y es un alboroto. Pero voy a ver si entonces les enseño un poquito, ahora que tal vez salgo de hacerme uñas. ¡Suscríbete al canal! 10 y 25, saliendo de las uñas. Agarramos el sangre toro que es el que me fascina. Y voy a ver que si viene o desfiles un rato. Esto es un caos de carros. Es un calor indescriptible, pero les enseño, les enseño. ¡Es un calor indescriptible! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. La primera vez que yo puedo, yo subo a los desfiles. Una cantidad de perros en carro y en todo. Me da una lástima porque con este sol que está haciendo, pero... El ambiente estuvo hoy súper bonito. Ahí siguen y lo que pasa es que es demasiado el sol. Por más bloqueador y de todo ya, yo necesito irme a la casa. Y necesito el pipi room, entonces también... Por eso voy de vuelta. Voy a voltearme aquí, porque si ustedes ven, o sea, todo esto está lleno de carros. Más bien, esta se vació un poco, pero entonces está demasiado alborotado el ambiente. Entonces salir de aquí, terrible. Hasta después de como las dos de la tarde que se va a hacer todo, que terminen desfiles y se vayan carros y todo. Entonces mejor para la casa. Netflix and chill. ¡Suscríbete al canal!